So, y donde esta el grito de las chicas Y esto con sabor, para todos, para todos, para todos Los chicos de Rompecorazones Y esto que dicen Para la Rompecorazones Producciones Nuevo Mundo Musical Nuevo Mundo Musical Espacito, espacito, vamos Cecilio Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, cruzando mejor Curzoncito, curzoncito Corazoncito, no lo eres Como podré coserte Sé que estás muy lastimado Por ese amor que te mintió Así sufriendo, sufriendo En la vida se aprende Aunque perdas aún amor Su fuerte se llega adelante Y cantamos Tus ilusiones fueron muriendo Por nuestra ilusión Gritaré, gritaré Hace encontrar una razón Como dice Tus ilusiones fueron muriendo Por nuestra ilusión Gritaré, gritaré Hace encontrar una razón Miren cómo baila 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 Cómo me gusta Producciones Nuevo Mundo Musical Nuevo Mundo Musical Corazoncito, no llores Cómo podré consolarte Sé que estás muy lastimado Por ese amor que te mintió Así sufriendo, sufriendo En la vida se aprende Aunque pierdas aún amor Sé fuerte se llega adelante Y cantamos Mis ilusiones fueron muriendo Por un mundo extraño Se lo negó Gritaré, gritaré Hace encontrar una razón Mis ilusiones fueron muriendo Por un mundo extraño Se lo negó Gritaré, gritaré Hasta encontrar una razón Hasta encontrar una razón Mis ilusiones fueron muriendo Como un mundo extraño El mundo extraño se llevó Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Hasta encontrar una razón Para azucre Para azucre Cucharamba Y cuando levanta la mano Por pisiga Y el grito de las chicas Saldes 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 Porque somos Los gigantes de Bolivia Saldes No Esto sigue Con mucho sabor Para toda la gente de Pisiga Estamos llegando Por primera vez